Se acerca el fin de año y con era tradición de los muñecos del año viejo. Una costumbre muy antigua que es celebrada en todas las regiones del país, ya que es quemado a medianoche el 31 de diciembre, para que con él se vayan todas las penas, fracasos y sufrimientos del año que termina y renace una nueva esperanza. Este tuloño lleva 10 años en la fabricación de esos años viejos. Es que, ¿cómo le digo? Yo hace 10 años fabrico años viejos con la tradición, porque la tradición nunca se debe acabar, porque es la tradición toda la vida de nosotros los tuloños. Ese fabricante realiza esos años viejos para la tradición que se lleva a cabo el último día del año. Héctor Manuel Victoria dura 5 meses para realizar 100 años viejos. Esqueleto en madera y después va procesado a coser y después le echamos faja, porque el cisco no sirve, porque el cisco no quema. Este tuloño realiza los años viejos en representación a las personalidades que han generado gran impacto o que ya no están en vida, o solamente personajes del común al que se les colocan nombres bastante llamativos. Antes de ya que se han muertos, entonces ya uno recuerda, como pues le ponemos el nombre, el cachona, la cachona, le ponemos el Pedro Navaja, le ponemos el violador. Entonces son cosas que han pasado, entonces uno debido a eso va haciendo los muñecos y a la gente le gusta mucho la tradición de la gente que ya ha muerto. Los habitantes de la villa de Céspedes no han perdido la tradición de comprar o realizar los años viejos. La realización de estos personajes llevan varios materiales.